y aparecemos con este compadre bueno esta guayama acaba de tirar un error de audio cuando partí a jugar quiero ver si guardo algo porque no tengo idea acá no no guardo nada porque si no tendría todo esa barra curiosa bueno acá lo único interesante es que entramos acá estas cosas que nos dan como por abrir la web nos dan la igual me tiró un error de audio cuando tuve una cinemática así que tengo armas ahí solamente hay un color culiao y nos vamos acá me tiró un error de audio como que no salió nada después de la cinemática después de esta cinemática vamos si se murió o no ah mira y si poco partí tengo un regalo para ti Cliff no debiste lamentarte que podrá ser que podrá ser oh mira un gorro te encanta oh y que hay para ti pequeñito oh 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 quieres que papá lo abra oh ojo un poco el micrófono córrete 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 para que me apunte más a la boquita que tenemos aquí que tenemos aquí que tenemos aquí hay si poco pare un astronauta oh 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 también tengo que darle algo a mi amigo ya no necesito esta arma me cancé de pelear eres todo lo que me importa ahora así que me quedaré justo aquí contigo mi amigo sabrá que hacer con esto bueno feliz navidad interesante y misterioso compadre bueno ahora tenemos más carga así que podemos estar todas fuera escaneando identificación de bridges verificando identificación no veamos hay que ir para allá ya pero no ha rato vamos esto es recolección hay que ir para allá nomás o nos van a dar algo de 25 kilos creo que no porque hay que buscarlo si eso lo vamos a sacar bien tengo dos guan vamos a guardar uno ya entonces eso es para para ir allá ahora aún no porque vamos a hacer esto ahora podemos pues guan acabo la risa a ver este fue allá ya vamos a este y ahora podemos hay una hueá pero agilación para huevo para huevo compadre pedido asignado parámetros y este y vamos a ir para allá y ah ahora vamos a ir a la toda la hueá claro estoy en amarillo o sea con esta hueá me podría mover vamos al parque ólico regulado Unas puentes Hay puentes Acá Acá ha roto Hay un puente que aparece Me quedo con algo Vamos a tirar Arqueólico, derechito Ah, tengo una ruta que no suelo tomar Ya me confundió porque hay más Opa Ahora sí, soy confado No, no, no No, no, no No, no No, no Acá tengo caqueta carga y como que Puedo muerto Pueda compadre, weón No, no No, no No, no No, no No, no 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 está lloviendo No, no, no Por fin No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Quién puedo ir como un Kino en esta vía? ¡Ah, chocos la voy a hacer! ¡Ah, no puedo dejar más! No, va a tener que botar algo. ¡Puta madre! Pre-menú, carga. ¡No! ¡No! Y no lo expando. Voy a dárselo más. ¡Cargar! ¡No puedo dejar! ¡Tiene la mano que lleva ahí. Voy a cargar. ¡Panda! ¡Mmm! Una hueá Pero hueón Me sacaste una hueá de abrigida Las manos ¿Dónde se va, compadre? Y esta Pesa 20 No la puedo cargar Ahí sí Esta no va a cargar Me puedo ayudar, compadre Que hagan que Va a pasar piola por acá Por fin, guancho Tu madre, no Por qué olico La puta madre Está guay que ponerle un... Oh, la batería, compadre Comenzando escanea Escaneando identificación de brechas Verificando identificación Listo, armas detectadas Todas las armas serán confiscadas hasta la salida Carga verificada Gracias Carga de equipo Vamos a cambiar los zapatos Vamos a cambiar los zapatos Vamos a cambiar los zapatos Irriba Como nos gusta A ver ¡A ver! Pero conche Wow Me dará algo, ¿no? Sé que viajas ligero, pero Si lo quieres, quédatelo Aquí igual me va a dar A puro Rajo, padre Ya, sí, no hay problema con eso A ver, a ver, a ver Hace de entrada me puedo ya Es pesado Ya vamos a hacer este, ya que anda por acá Esto es una web Mira, recupera Sí, voy a hacer esta web, ya que está despejado Oh, wow Oh, wow, chico, vale, está en la mierda Restricción de armas, rechiradas Vamos a ayudar, no, wow No, 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 no Qué bueno que no hay and Es bueno Eso por qué ahora no hay, bueno No, 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 no No, 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 no Uy, la verdad que acá se caen las huevas ¿Por qué no puedo guardarlo? A ver Está agarrando huevo O una vez subí para arriba huevo Bueno, no voy a subir por otro lado Y... Vale Ahora sé por qué había que subir Unos huracanos Unos huracanos Acá no va a poder Tengo uno Uno Va, es verdad que se escape Oh, donde me voy a dejar huevo No huevo, es verdad Oh, madre Conchito, madre Ya no importa No, no Conchito, madre Hueón, como mierda Llego para allá Cuidado Cuidado Haga en la conchito, madre Ya, vamos Cuidado Por acá Por acá Firmate, firmate Firmate Eso Atención, buenísimo Uh, ya Uh, no le va a sonar Vamos a agarrar los metales Al pico Parqueólico guleado No sé si lo puedo agregar A ver Agrega la espalda De la espalda Vamos, compadre Sí, nos queda un poco más de De peso, compadre Estoy al límite Así que Vamos No me ayuda Me permite como correr Un poco más rápido No es mucho Pero Cuidado Se arruinó la hueá Así que Ya Me gastó rápido la hueá Pero Para eso estamos, compadre De ahí De ahí La vamos a Pero no lo cambio Porque bueno Por la chucha Caral ¿Dónde está? Y de ahí Vamos al reciclar Y la hueá Que se ponga ahí Uh Uh, que la hueá Una maltrice La hueá Muy bien Vamos ahí Se gasta Súper rápido El calzado Así Dije Ah, tengo que devolver El carro calzado Ser entregado Poco padre Poco padre Encontré tu hueá Siempre es bueno verte Sam Es increíble Adiós Poco padre favor Poco padre Ir Amor Quiero Súper No, no, no no está, lo has boté mira, bueno casilleros vivos, veamos si hay una web casilleros compartidos, veamos un agua de ciudad porno hay harto, ¿no? hay familia dar al soporte como tal bueno, bueno falta 50, creo ciclar acá vamos a ver que echarle un, no un octavo penor vamos a ver que echarle un carga, casilleros compartidos eh, espectáculos a ver, tengo un 50 grefa capaz de volar a probar a probar, acá lo Oye, ten cuidado en el camino. El uso de armas está prohibido. Prefección de armas retirada. Y ahora sí. Este es un pedido un poco fuera de lo común. ¿Querrás revisar los puntos importantes del resumen? ¿Ya esto lo hizo? ¿O no? Ah, que tengo que ir ya. Ya, ya entiendo. Ya, bueno, ni por... Tengo un orden. Ah, bueno, ¿qué hacemos? No, no, chicos. No, 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 no. Madre mía esa hueá, buen Hay que ajustarla así, carajo Pago el pico de esto, güey No, vamos Espero que estén pronto Bien pedido, conchero Genial, cuidado con la CB Quiero matar un mal Vamos Vamos Nos fuimos No, vale, es que no va en la ruta Normal Igual no me cambien la posición de la CB Yo creo que no Están todos por arriba Vamos 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 No, no, no No No, no Me quiero perder tanto Vamos a la moto La moto, la moto, la moto Esta es la buena que quiero Está acá, por acá No, no No Entonces, en teoría debería subir por acá No se cae, güey Acá está rápido la bota al tener más carga, y acá es por acá, claro yo me he desviado por la madera. Es el peor y peor es el palo. Conchito mare. Es agua va a pasar, ya está pasando habitualmente, así que. Esa va con la weá hace que bote en la cara, la weá, la weá, bueno, es así que vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que esta bota está muy lejos. ¡Gracias! ¡Salt! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Voy a tener que hacer un viaje muy largo. Voy a entregar mucha huasco, padre. Le entrego. ¡Gracias! ¡Gracias! pero que es lo primero de las clases posible la vaga y la pulsión que tengo la sacamos el tío la van a cagarte esta weá no, no me da claro, tengo que hacer esa mierda ya, vamos a lograr gracias por tu contribución vamos a copadre vamos a ver que agafan de la uva landon, no sé cuánto pesa? mira vamos al lado vamos al lado vamos al lado vamos al lado Creo que no puedo Creo que estoy muy cargado Ya, vámonos Mirá Mirá Me huía. Me huía mucho. Hola Sam. Me alegra que lo conoces. Lo admito. Estoy impedido. ¡Mierda! Una estrella que está en una maleta. Un sticker de una estrella en una maleta. Eso es lo que nos van a dar. Un sticker muy pequeño dentro de una maleta. Vale. Y así. Ya. Siempre es un placer Sam. Una pena que solo nos veamos cada vez que cruzas el país para traerme algo. Tómatelo con calma. O sea. Bueno. Mirad. Vamos a llevar el tiro a las weas. Medio esparazón. A la concha tu madre. Después lo vamos a... Está para allá. Pero weón. Andan toda la chucha. Ah. Cuando vayamos al parqueólico. Pero no vamos a ir aún al parqueólico. Eh... Quiero a ver cómo está mi wea. Mi carga. Ya. Vamos a los metal. Hay que donarlos. Pero hay que pasarlos. Hay que pasarlos. híbranos. Y vamos a ver antes de... Nos vamos acá. Aca. Hora. Opa. Hola, caer. Ya. Eeeh... Eje ¿Cómo estábamos funcionando? ¿Dónde está esto? Vamos no voy la pierna, no voy a copiar esto mierda no voy a copiar no voy ¿cómo que lo vi? no, no voy acá siempre hay huele jubiando, ¿qué se creen? ¡cacule! ¡corre, conchula! ¡ah, conchul, tu madre! ¡ah, conchul, tu madre! ya, nos vamos, chao júdranse, perra no me digas ok, el carnet de video ya ahí está increíble increíble bueno, carnet de video voy a ver ¿cuál habrá? pues ya, vamos a ir a capital no, eso sí no ay, tengo que ver esta mierda eh, ya aprovecho, vamos a buscarla rápido ok este, sí, vamos a ir para allá para un una hueá después vamos a ir al parque óleo porque hay mucha carga por no después vamos a hacer primero la ruta de allá de por cómo se llama esta mierda de voy a reculear este capital no está vamos a hacer pedido que está por acá pedido asignado parámetros de envío actualizados en un límite definido ahora vamos a ver dónde es la hueá y ya, vamos de aquí para allá hay que equivocar pieza de carga pieza de carga un poco me arrastrarán matando creo que había hecho una mica un combativo y acá estoy probando, vamos, la moto y acá, weón ahí, qué onda, como un tengo un puente ¿dónde hay un puente acá? y puro guendo el puente requiere 800 creo ¿dónde hay un puente? ¿dónde hay un puente? ¿dónde hay un puente? ¡sí lo abrió! ¡ah! así lo compartió ¡eh! ¡recoma! ¡veamos! ¡che tu madre cuánto pesa! ¡no! ¡no tiene el agua! comenzando escaneo escaneando identificación de bridges verificando identificación listo, armas detectadas todas las armas serán confiscadas ¿reclamar? no casillero casillero compartido para ver si no ha comprado reclamar veamos el campo de capital notwell ¿sí? no no Gracias. Tengo que decir... Buenas suertes. Buen trabajo. Nuevo pedido. Sí, claro. Vamos a pasar a la cocina, compadre. No está bien. No está bien. Acá tengo que ver... Vamos a hacer un puente culiao. Gracias por su contribución Es como que me estoy sabiendo de huella Lo siento Sam, no puedo permitir que construyas una estructura allí Elige un sitio fuera de la zona del sensor y vuelve a intentarlo Voy a bajar los cuadros, que procesa ¿Vale? 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 ¿Por qué no, compadrito? Ah, por... No está leyendo, po, hueón Puta, compadre Ah, me van a odiar, pero mire, vamos a hacer lo siguiente Ahí Es para... para mejor, hueón No está bien Esto no está bien Pero no recuerdo cuando... tope 10 No tengo una escalera, por si acaso Me va a regalarle una escalera a Chules Y me va a sacar una No, bueno No, bueno No recuerdo cuánto hay que poner de metales, creo que son 800. Ahora voy a una escalera y traer metales. 800 ya. Ahora voy a una escalera para los nuevos. Es que alguien juega. No tengo idea de cómo destruir a esta hueá, pero... Vamos a hacer. Vamos a ver. Ah, una hueá, la va a costar. Eh, ya. Vamos a... Eh... ¿Reclamar materiales? 800. ¿Y todo? No, agigante. Vamos a sacar una escalera que sí debiese haber guardado. Que ha sido este tío. Pero cuidado, voy a tener una escalera. No tengo escalera. Entonces, que ha sido el compartido. Reclama la carga. Pongo una escalera, culió. Ya, 11 Ahora vamos a hacer un buen zamboritano Y vamos a hacer El puente Y vamos a tirar una espaleta Para la gente nueva Que creo que al principio Cuando uno parte el juego no tiene No puede ver las estructuras de la zona Entonces vamos a poner las escaleras Lo que pasa es que no tendrá Ah, pero ya Ah, pero no se puede mover Hace una cosa que no tengo que ir a la u Construcción terminada Yo en la escalera, compadre Una buena Acá había un punto donde Me he tirado la espaleta Ahora no me he dejado No, la idea es hacerle puente Y ahí Ahí pueden pasar al lado, chicos Le hice un puente Esto es la mano Ahora quiero para el nivel 1 A ver 1600 200 Ya es fácil la red electric Vamos a buscar la red electric Antes de que no vaya el tiempo No, no, no Tengo un puente para el Tengo que ir para allá entonces. Puro puente. Puro puente. Puro puente. Puro puente. No, no. ¡Fuck them, villain! no lo pude no lo pude no, mierda la derruba están más pesados no, 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 no concha de tu madre no, no parate, parate parate, parate agárralo, agárralo, agárralo agárralo, güeyon me estáis hueveando, güeyon parate, parate, parate puta, el culado se cansa, güeyon ahhh, la puta ya andaba, ya andaba eh, parate concha de tu madre, güeyon tomá, tomá, tomá no camines, por qué camines agarra, agarra que no la agarra, güeyon por qué no la agarra ya andaba ya andaba me cayó uno, güey, amado, ¿no? concha de tu madre, güey ya andaba me fue a la mierda la carga, güeyon dígido, güeyon me moré, caleta bien con la moto a la chucha no, tenés que caminar todo esto esa sí aquí va aquí va aquí va qué padre no puede, usted puede agua con la mierda vamos, vamos, vamos un buen rato haciendo esta agua ay, cabra falta que cojamos las botas se me van tira ahora tira ahora aguanta, aguanta, aguanta choro, vale ya estoy dale, buleado y y que y y Verificando identificación, listo. Armas detectadas. Todas las armas serán publicadas hasta la salida. Carga verificada. Me alegra verte aquí. Oh, mierda. ¿Qué me hicieron reculear? Me costó, weón. Todo duro. Buen trabajo. Nuevo pedido. Disponible. Accede a la... Uno que vaya para allá, aún no. Ya. Entonces... Ahora hace poco. Esto va a ser el último. Ir a... Capital, ¿no? Muy bien. Y... Ahí lo van a bajar porque ya llevamos harto rato... ... jugando. ¡Hasta mierda! Cómo hay... Cómo se buguean. Esto es por simulables. La voy a tomar velocidad, conche. Ahí se ve esta. Me cago esa, weón. Se descubrieron. Quedan algunas sedes que están por allá. Acá se corta la electricidad. Mira... ¡Gracias! Oh, la chan de bufada. ¡Upp! ¡Pap! 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 ¡Oh, me estoy jugando! ¡Hebu, mi compadritoco! No writers se hanтак FanR Wilson ¡Pap! ¡Pap! ¡Esp! ¡Pup! ¡Esp! ¡Bueno, mi compadrito. ¡Es que te hasatando! ¿Qué es el de MiGener? ¡Ahhh! Bien weón ¡Hasta weón weón! Mucho ¿Cómo te vas, Zan? Llegaste más rápido de lo esperado Por las cinco estrellas ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso es porque me moré! ¡Mira! Una A, mira ¿Cómo que no me da un F, mira? Acá debe haber sido a nivel 10.000 millones ¡Oye! ¡Tengo algo para ti! La otra estrella Tengo cinco estrellas ¡Nos vemos pronto, hermano! Ya, de aquí me quieren tener estrella ¡Nuevo pedido disponible! ¡Accede a la terminal de envío para más información! ¡Venga! ¡Gracias! Ya me voy a alcanzar, ahora no ¡Vheim! ¡Voy la infancia! ¡Voy a CAMERACHA! De hecho me voy a alcanzar también! ¡De verdad! Lo75 acab بser este folio Vamos a ver si hay una cinemática Bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque ya hemos hecho bastante Así que Estamos en habla Nos vemos